¡A ver! ¡Ahora marcha de gol! 거a, pendeja, visto a las cámaras No, 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 no. Camila de Torima, resistencia de un pármico, una revuelta perdiquilota, vete a Torima a tomar, se queda, si usted lo pone, se queda, si usted lo pone, se queda, cuando no se queda, se fue Brian Camila para que se encuentre grande. Vaya, vaya, señoras y señores, ella ha recibido un ganado, solo es formidable, es la Torima, La Torima, Vaya, vaya, soy de Torima, para que mi parte se encuentre en la seguida. Esta puerta, muchachito, me desventa, se llama arranjero, no solo es formidable, es la vida, es la vida, es la vida, es la vida, la vida, es que los ojos han podido poder, también hambre hasta la vía, es con los ojos, ahí está, la batalla de poder, La pinta de clima se va, se va a ir la pinta, la pinta de clima, se le tira el aso de un pecho, es que los huevos de poder a poder, ahí está la batalla, el sector inquilete, se la está llevando, se la está llevando la pinta, cuidado, cuidado con los lazos, cuidado con los lazos, cuidado, listo, listo, listo para hacer la desmontada. La pinta de clima se va, se va, se va, se va, se va a volar, que voló, se fue, se fue a volar, y mi dios, que... ¡Suscríbete al canal!